¿Quién va a dirigir los destinos de Nuevo León? Construyendo un gobierno que responda a la sociedad, y no a los partidos o a sus mafias de poder. Creo que don Fernando representa una opción muy seria que la ciudadanía está esperando, y con la cual seguramente haremos historia novia. No queremos proyectos como Monterrey 6, ni más tragedias como Casino Royal, ni miles de millones de pesos de deudas que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que pagar. Más satisfacción me da el espíritu, el ambiente y el apoyo que sentí de la gente que estuvo aquí acompañándome. Por ser una persona íntegra, intachable, de buen corazón. El único de los candidatos capaces es sacar a Nuevo León del bate tremendo en el cual ha caído. Fernando Elizondo definitivamente tiene confianza. Dará un giro de 180 grados de cómo ha ido caminando este país. Tiene todo el respaldo del Movimiento Ciudadano, que creemos en hombres y mujeres libres, que van a cambiar la historia de Nuevo León, y que tendrán en Fernando al gran líder que necesita sacudir conciencias. Que sin duda será una historia de triunfo de los ciudadanos y de transformación de nuestra patria. ¡Viva Nuevo León! ¡Viva México!